Es que no grabo el audio, el audio, pero bueno, si quieres caminamos para que vayas, nos platicas de este proyecto importante y del tiempo que te has dado con tus hijas, pues para que estén más cercanas de tu trabajo, ¿no? Pues siempre, ¿otra vez? Toma dos, pues siempre, no lo veo, híjole, mis hijas son mi prioridad hoy y siempre, y desde que soy mamá, definitivamente, escojo los proyectos también debido a que ellas, prioridad ellas y su bienestar. Definitivamente me encanta trabajar y ellas me apoyan y les gusta y están orgullosas de su mamá y todo eso y lo seguiré haciendo, pero mientras ellas siempre estén bien, ¿sabes? Cuando primero cuadro que ellas estén bien, los tiempos, ok, voy, vengo, están en la escuela, estos dos días me los puedo volar a lo mejor, por ejemplo, pues ahorita me están yendo de pinta, porque mañana es mi cumpleaños, me toca estar allá, entonces, bueno, definitivamente quiero que, y ellas quieren estar conmigo, entonces, bueno, pedimos permiso en la escuela para volarnos unos días. ¿Cómo se están integrando al mundo artístico? ¿Has pensado en lo mejor que tengan tutores para seguir estudiando y también? Mira, yo empecé muy chiquitita, yo empecé muy chiquita en... Oigan, ¿y por qué no prenden sus luces todos? Pregúntame yo. Ah, ¿verdad? Yo empecé muy chiquita, mi carrera empecé muy chiquita y, bueno, una de las condiciones para el apoyo de mi mamá y de mi familia era que le echara muchas ganas a la escuela y siempre me fue muy bien, fui una niña, pues, con buenas calificaciones, que a pesar de que llegaba a faltar a la escuela, siempre estuve ahí y no tuve necesidad de salirme de la escuela o tener tutores, ¿no? Obviamente sí es como apoyo ahora, ahora se hace el homeschool también, pero creo que es bien importante que los niños lleven su edad escolar, como debe de ser, sus compañeros, la... híjole, lo que significa tener una generación, ¿no? Entonces, esto es el primer... la primera cosita que va a hacer Elisa, está muy bien hablada, va a ser los menos llamados posibles también, se los van a acomodar para que no tenga que faltar a la escuela, está muy bien hablado con la producción porque además es algo que la producción nació, que lo hiciera ella, hicieron algunos cambios también en el libreto para que lo pudiera hacer ella, entonces estamos muy contentos. Bueno, empiezas a celebrar tu cumpleaños, ¿no? Quieren acostumbradas a las cámaras desde chiquitas, ¿no? Sí. Siempre por ustedes. Sí, así es. ¿Cómo empiezas a celebrar tu cumpleaños? Pues, híjole, ahorita voy a llegar a instalarme y, bueno, mira, con ellas, no sé, nos iremos a la playa, nos iremos a cenar, este, el fin de semana es el Super Bowl en Miami, entonces vamos a ver si conseguimos ir a ver a J-Lo y a... Ay, sí, bueno, ¿qué tal? El partido no me importa, pero quiero ir a ver a J-Lo y a Shakira, claro. ¿Pero crees que se pueda? O sea, sí hay posibilidad de que te... Bueno, de que te consiga tickets para el partido. Ah, bueno, no sé, no, pues los compraré yo, lo voy a ver si los... No, pues a ver, a ver dónde los consigo, ¿no? Ya sé, pues bueno, para algo uno trabaja, ¿no? Oye, hablando de esto, han platicado tú y Gabriel sobre todo de apoyar a ellas ahorita para que tomen clases de actuaciones de pequeñas y que tengan, como tú le dices, una formación, porque tu mamá pues también siempre te apoyó. ¿Sí se ha platicado en parejas, sobre todo para empezarles a impulsar si ellas quieren...? Bueno, pues no voy a hablar de eso, yo creo que ya, o sea, lo que tengan que preguntarme sobre mí y demás, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero las piensas apoyar si ellas quieren... Bueno, claro, si ellas quieren, por supuesto, pero yo creo que primero hay otras cosas. Ahorita es algo lindo que está hecho para ella y que será poquito y entonces, bueno, ya veremos, ¿no? También ellas decidirán más adelante si es lo que las llena, les gusta y si quieren seguir en esto. Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias. Así suéltanme ya, dice. ¿Y nunca los has hecho? ¿Estás de acuerdo? Oye, Yadlin, pero sabes a mí que me gusta y ya te escuchaba hablar con mis compañeros, que sigues siendo la misma mujer, entretenida con tus niñas, ocupándote de tus niñas, pues a todo sigues estando aquí con ellas bien. Pues claro, que hay de otras veces ser mamá, es ser una madre. No, pero muchos habían dicho que a lo mejor ya te dedicabas más a estar trabajando, sacando dinero y que las niñas las habías dejado de lado. Ajá, Dios mío, no me estás inventando. No, te lo juro. Absolutamente no, para nada. Que tú, de hecho, tú habías ido a trabajar fuera y las niñas se habían quedado con su papi y todo. No, pero eso, a ver, las niñas están con su papi el día que le corresponde a su papi. Así es, que estás titulado. Que son cuatro días al mes, o sea, y ya. De resto, las niñas hacen sus actividades y están conmigo, yo y voy y vengo. No soy la única mujer que trabaja y que sale de casa a trabajar. O sea, no quieren aquí ponerme como, porque no, para nada. No, y de hecho, tú siempre lo has aclarado, ¿no? Con todos nosotros, que lo que te has dedicado es a trabajar, a sacar adelante y dejar de lado todos estos chismes. Ahora yo me pregunto, ¿hay tiempo para otras cosas, aparte de trabajar, de cuidar a las niñas, hay tiempo para ti como mujer? Claro, siempre hay tiempo. O sea... Pero no te lo voy a contar. No, bueno, pero independientemente, sabemos que no nos lo puedes contar, ¿qué hay para ti como mujer? ¿Qué es lo que pides ahora con esta nueva vida? No, 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 hay, híjole, hay tantos planes, me siento, justo le decía a las niñas, que me siento mejor que nunca, con más energía, con muchos planes, quiero comerme al mundo, viajar por el mundo, llevármelas a ellas, que nos conozcamos juntas, hacer actividades y aventuras juntas. Híjole, la verdad es que hay para mí muchísimo. Pero convierte de país, ¿no? Mucha gente en las redes sociales se toma como una mujer muy valiente. Muchas gracias. Además de saber apuntar las cosas, también ha salido a... Y te apoyan. Toma tres. Ah, claro. No, yo agradezco muchísimo, siempre lo he dicho, agradezco muchísimo, híjole, el apoyo, el cariño, pero sobre todo siempre, ¿eh? Siempre el cariño y sobre todo la... Yo creo que la empatía que hay, de alguna manera, pues sí, ¿no? ¿Te apuntarías a vosotras? Pues soy una mujer normal, una mujer normal que le encanta su trabajo, que trabaja porque ama lo que hace y que ama a sus hijas y que se las lleva para adelante, para arriba, para abajo y me encanta disfrutar con ellas y que tiene errores y que se equivoca también y que tiene malos días y que a veces, no sé, o sea, es... Ahora sí que, como diría, este, Lopita Alecio, con efectos y virtudes, ¿no? Y por ellas te cambiaría ese país para... Oigan, ya puedo avanzar. Sí, o con ellas te cambiaría ese país, dado el caso para... Elisa, Elisa nació en Estados Unidos, las tres somos ciudadanas americanas también. Si en algún momento toca irse a trabajar por un tiempo, vamos y venimos. Pero lo considerarías fuera de trabajo para vivir y cambiar de... No sé, no sé. Justo Elisa me decía hoy, mamá, está pasando muchas cosas en México, está bien peligroso. Pero, pues sí, el mundo está peligroso. México, sí, nuestro país definitivamente es muy triste y está peligroso, pero yo soy mexicana y amo mi país. Sí, he vivido muchas veces fuera de México, en Estados Unidos, en Colombia. Lo disfruto, sí, pero siempre regreso a México porque amo mi país y porque creo en él y porque amo a su gente. Entonces, pues somos mexicanas y aquí estaremos. Si en algún momento toca irse a vivir a otro lado, pues lo asumiremos y entonces se toma la decisión, pero por ahora no. Pero ni como bien lo dices, tu niña no te lo ha pedido de vámonos ya. No, ellas están muy felices también en la escuela con sus amigas. Muchas gracias. Pero no te da miedo a lo mejor irte a trabajar y que, pues, ellas se queden aquí. Ay, oigan, ustedes no tienen... ¿Quieren sacar nota de algún lado? No, bueno, la que le dio ayer nota fue tu mami, que dijo que... Ah, ¿sí? No, bueno. Que ayer comentaba ella... Bueno, te lo platico, que ella dijo que Gabriel estaba como advertido, que si no, ya como que dejaba un poquito de lado tanto exhibir a Irina, pues como que ella lo iba a dejar. Muchas gracias, chicos. Hace rato les pedía a tus compañeros que tuvieran un poquito de prudencia, ¿no? Y entonces parece ser que no hay... en ninguno de ustedes cabe. Muchas gracias. No, me va a dejar el vuelo de verdad. Y ya... Me corto lo más linda posible con ustedes. Gracias. 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 Gracias.